Eran las 11 del mediodía aproximadamente de este viernes, cuando la calma que caracteriza la capilla de la sangre de Cristo en la catedral se vio interrumpida por el estallido de una bomba que envolvió en llamas al Santísimo. Según una trabajadora del sitio, un hombre encapuchado lanzó un artefacto, el cual se presume sea una bomba molotov. Está destruida, la imagen casi agarra juego, pero mil gracias a mi señor que no le pasó mayor cosa a la sangre de Cristo, solo se quemó la urla. Todo lo de adentro está quemado, él solo tiró algo así para que encendiaran, no sé qué será. Venía preparado, venía encapuchado, era una camisa celeste que andaba acá, solo sacaba los ojos de este pueblo, porque nosotros somos muy creyentes, muy católicos y adoramos esa imagen. Y ellos saben muy bien que nosotros adoramos esa imagen, porque esa imagen nos representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que murió por todos ellos y por nosotros. ¿Cómo eran? Era un joven, un joven así de mi tamaño, delgado, encapuchado con una camisa, traía algo envuelto en las manos. Llegó hasta donde nosotros, porque yo trabajo acá, y llegó hasta allá y nos dijo que venía a la sangre de Cristo, precisamente. Y nosotros le dijimos que era por este lado. Entonces, a los minutos nos dimos cuenta que se estaba incendiando la sangre de Cristo, y él se tiró todos los muros allá. Entonces él entró, ingresó. Él ingresó, porque a la sangre de Cristo se ingresa para venir a orar, para venirle a pedir al Señor que calme toda esta injusticia, todo este odio que existe aquí en este país, contra nosotros, contra la iglesia, con este pueblo. Porque ella miró cuando lanzó y ella dijo, es una bomba. Entonces lo sacó y salieron corriendo diciendo que era una bomba la que habían tirado, pero inmediatamente se incendió todo. Entonces había gente adentro, cuando él tiró la bomba. Dos personas. Habían dos personas. Dos personas. Los que prevalecían en la escena eran peritos policiales y los bomberos. En menos de dos horas, un grupo de unos 40 devotos se hicieron presentes a uno de los portones de la catedral, en donde mostraron la indignación por el incidente. Siempre por los hijos de los siglos, amén. ¡Sálvanos! 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 Cérquese, por favor. ¿Qué están pidiendo? Pedimos que no lastimaran a nosotros los católicos. Nosotros no pedimos guerra, pedimos la paz. El Rosario es la paz de Nicaragua. Tenemos que orar por la paz de Nicaragua. Que se vayan a abandonar porque la potencia ha sido más fuerte que ellos y el Señor ha sido más fuerte. Rezamos para nuestro que está en el cielo. Pase en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros que no damos aquí en nuestros eventos. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve María y el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo más señora, por todos nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús.